hola amigos y amigas de kisu en esta ocasión te vengo a presentar nuestra mancuerna ajustable de 40 kilos vamos a revisar el diseño del mango o la mancuerna cuenta con un labrado para un mejor agarre su mancuerna es de acero inoxidable y como hemos visto en modelos anteriores el dial es el que nos va a permitir elegir el peso adecuado o al cual nosotros vayamos a entrenar recuerden que el material de estas mancuernas es de acero son placas de acero cubiertas de plástico resistente y duradero entonces estoy haciendo una prueba de peso como ustedes ven es muy sencillo muy práctico no necesito de discos adicionales solo giro el dial y automáticamente elijo el peso que yo vaya a elegir para poder entrenar de una mejor manera y eficientemente algo que ya había comentado en los vídeos anteriores es que es importante hacer el cambio el dial va a funcionar con la base si es que está fuera de esa base prácticamente el dial no nos va a permitir girar y no podremos accionar el cambio de peso dependiendo el entrenamiento que estemos realizando recuerden encontrar este y otros productos más en kisu de la fábrica a tu casa hasta la próxima